Así que tenemos este videazo del señor Rap Bullying, las mejores rimas de Avatar Freestyle, tira la rima, gran evento, ahí estuve yo, salvando a Garcita Porque Garcita, pues obviamente no podía, porque no sé si algunos vieron, pero durante el evento yo me estuve aventando más rimas o más patrones que Garza Pues ya era debido a que Garcita no podía estar esforzándose mucho, pues ya saben, venía saliendo el COVID, aunque la verdad hizo un gran esfuerzo por estar, hizo unas muy buenas batallas, tiró buenas rimas Aunque sí se tornó un poquito cansadito ya el último, porque sí está cabrón como quiera, los formatos estaban un poquito largos y así Pero este es un recopilatorio de las mejores rimas de Avatar Freestyle Así que vamos a verla, recopilatorio del señor Rap Bullying, ya saben, suscríbanse, denle like al video del señor Rap Bullying Y no olviden, hacer lo mismo, dejar su like, su comentario y suscribirse en el canal de Skipper Espacio RMZ Porque acabamos de estrenar quienes son y ya saben lo que va a pasar cuando lleguemos a 50k de plays Si llegamos a 50k de plays el próximo domingo, sorpresa para todos Vamos a ver esto de una vez, corre video del señor Rap Bullying ¿Qué, qué, qué, qué? Abrimos con Gonzo diciendo que le ve el pajarito y a oscuras Cuidado Claro que ve el pajarito, eso sí se lo permite Tú antes eras el asesino en la escena del crimen Pero ahora tan solo está pendiente del Twitter Te dije Twitter a la segunda barra y te pusiste nervioso Todavía te falta mucho que aprender bocoso ¿Entiendes lo que digo? Soy grandioso y muy adicto Hoy rompo las promesas como un pinche drogadicto Como un pinche drogadicto Pero yo lo... ¿Por qué rimaste plano hermano? Sabes que si nos enfrentamos yo a ti te gano Un campeón de Red Bull y el Dominic al lado Dos raperos contra dos falsos mexicanos Dos falsos mexicanos Pero si vas a rimar así, hacelo más claro Pensé que eras muy bueno, pero rapeas muy malo ¿En serio decís que yo no soy mexicano? A ver, me voy a acomodar Ahora voy a tener que acomodar la cámara de este laredo Porque creo que ahí estoy estorbando mucho Ahí me veo Es un tiempo Es un tiempo Oye, el gozo es muy verguero, eh Bien ahí ¿Cómo, cómo? ¿Qué te pasa señor? Este a mí no me gana, nunca ha sido el mejor Que se actualizó y cambió de competidor A un güey que se durmió Y su sobrinito lo pintó con marcador Me han marcado Porque no he pedado en todos lados Pero a ti ni te han invitado Porque está tan obeso que hay aforo limitado ¿Sabes qué pasa? La rompo y verga el lobo Soy coleccionista de frases Siempre las dejo en la caja Siempre las tienes en la caja Sobre las paja en este momento Tengo que eliminar con mi habilidad verbal Y demostrar que este es un excremento Si eres un coleccionista de frases Lo siento, te comento Soy un chino y él una galleta Y se va con mi mensaje adentro Con mi mensaje adentro Sonen, yo te voy a dar improvisaciones Como le quieres pegar en el beat No importa si es el sonico o sonen Pero dice que coleccionista de frases Miren a estos cabrones Ese güey parece que a mí La coleccionista de canciones Eso acabo de decir Qué buen gallo Qué buen gallo me cargaba en el cabello Pinche acá volador güey Una peinadita mi skipper Y ya te tiran así Ganan un pinche torneo Y ya se creen el MVP Creen que ya tienen derecho Pa' pagarse junto a mí Destacan en el llanero Y ya quieren la Champions League Está bien Se que no es evidente Puedo pegarle con la fluidez Que no tiene el rap de ni el otro oponente Porque su nombre Ni siquiera es muy coherente Asesino nos preguntamos ¿Tú qué eras a los 20? Es eso tío Si Meti no iba a los llaneros Hubiera disfrutado el tempo Si a los 20 Yo vivía muy extraño Te explico que a los 20 Estaba en los escenarios Que qué hacía con 20 años Hacía historia El primer extranjero Ganando batalla de gallos No Gonzo Con el meme de Edge ¿Verdad? No Gonzo No le preguntes Qué hacía a los 20 años F Batalla de gallos Por favor Si que en los puertos No me Yo estaba de jurado Lo iba a hacer alucinante Pero preferí ganarte Como un participante Estaba de jurado Y ahora es competidor Pudiste estar bien Pero ahora te va a ir peor ¿No lo ves? Estamos en Petty Center Hoy O sea que hoy te partiré el culo Donde te hice campeón Bien armada El Dominic andaba Andaba también pulidón La armó muy bien eso O sea la construyó muy bien Cuando Dominic construye muy bien Y le sale el golpe Es un golpe bastante Bastante drástico Contra mi amigo Adicto a la coca Manos arriba Ya te voy a matar Coyote a la gente Que escucha freestyle Pero eso es que ya pone las manos arriba Seguramente que te voy a quemar ¿Ves? Es la magia del freestyle Yo aprendí su doble tempo Y él no aprendió mis punchlines Yo te cacheteo Mientras veo que te jueceo Y te tongueo Bienvenido para mi plaza Paja elirical El más criminal Por favor Yo lo pienso de ateo Antes creí en su talento Y yo ya no creo Porque lo escuché rimar Y creo que rapean feo Que rapea feo Le copias un chileno A ateo Parece ser que creo Que todos los versos Te los aviento y los rapeo Juro no noqueo Que no pongo en eso Juro que yo vengo con peso Con verso Dícete tongueo Dícete tongueo Nos está revelando Sus trucos para el ascenso Por favor Joiker No eres el flow pesado Por mucho que a tu espalda Tengas al Johnny cargado Que te haces en el cabello Joiker Que te haces en el cabello Por favor Respétate Respeta tu cuerpo El templo de Dios Joiker Santa madre Seré rudo Parezco la selva delta Me explico pelotudo Pues voy a acabar Lo que el primer COVID No pudo Yo no me confundo Mi flow rotundo Yo soy Maradona Tu Argentina hermano Ya tienes campeón Gracias a mi mano Gracias a tu mano Pero no sé si recuerdas Somos hip hop Ay ahora sí Gracias a tu mano ¿Verdad gordito? Ahora sí Pero cuando te decían Tú siempre votas por tu amigo Ay ni que yo valiera Dos votos o tres Ay ay Ahora sí Ahora sí soy campeón Gracias a tu mano Cuando te conviene Pendejo Cuando te conviene Eh Zorra Tenemos la esencia Y ustedes nos sirven Para esta competencia Esta pareja No tiene coherencia Como tira rimas Tan suave Y batallas Con potencia Lo mato como un arco O sea que él es un portero Disparo al arco No entendieron Soy como Juana de Arco Muy mal en España Pero bueno en el arco Me dice que soy el abuelo De los olímpicos Porque soy su gemelo Me parezco en lo físico Soy el arquero de Neza Y esto es avatar Te pongo la flecha en la cabeza Te pones la flecha en la cabeza Yo hubo una rima En mi minuto De respuesta Que quería hacer referencia A esa rima Que tiró Y valió Pura pinche pinga No me salió No vino el RC Y eso sí se hace Yo soy el mejor Porque del corazón nace Lo que digo en cada frase Tengo argumentos Es como RC Porque pierde con las bases Pero tú qué vas a hacer Si nadie te hace caso A eso no lo había entendido Que en vivo No vino el RC Pero a ellos ¿Quién los trajo? Ya entendí Mamalucha Buscando los precios bajos Me trajo mi trabajo Me trajo mi fortuna Ya les gané esta guerra Hi perros Bye perras Con un tanque de guerra Ya les gané perras ¿Para qué te aferran? Porque sí Porque tú no me dices Qué hacer aquí La verdad no eres un experto Serías mucho más relevante Si te hubieras muerto Ahí hubo muchas rimas Tirándole a Garcita De que se hubiera muerto Pinches vatos abusivos Cállate Si te hubieras muerto Ahora que tú lo dijiste Déjame le respondo Repulio Déjame le respondo ¿Por qué no me deja responderle? Respondió de la verga El Garza es tan irrelevante Que ni el pinche COVID Quiso matarte Ni el COVID quiso matarme Tampoco ustedes Solo la verga Empezaron a pelearme Recurres a eso Para la victoria Nuestras otras personales ¿Cómo acabó la historia? Pues tú Sacaste las preparadas Porque improvisando No sacaste nada Por el dinero Pudiste sobrevivir Literalmente Estás vivo Estás vivo por el Joe TV Estás vivo por el Joe TV Ahí me interrumpió el Garza Y no supe Para qué verga Me interrumpió O sea Yo pensé Que el vato Se iba a aventar El mejor punch De su vida Y el vato Se llama 4x4 De respuestas O no sé Qué verga Estás vivo Qué verga Acabas de hacer Pinche vato Desesperado Mi gordo Es más gordo Que el tuyo Yo soy más facha Vietnamita Sí, pero si me tirás La misma rima Yo me enojo Que me tires de mexicano Lo hace ver flojo Por eso en el escenario Me enojo Desde que el chino Entró al escenario Esto semáforo rojo Es en rojo Y te borro Tan rojo Como fumando un porro Le marco la Z Como el zorro A ti no te va bien Nunca con un gordo zorro Te voy a meter En el chapopote Mira este cabrón Está bien gordote Se puso la del gallo negro Y se convirtió en guajolote En guajolote Ay, qué importe Ya salió el chistecito Del norte Pero a ti Que no te importe Es un payaso comediante Es el guasón Le Chistes No te gustan en los versos Pero si a ti te conocen Eso qué Gracias, Yadesi Un abrazo también para ti Muchísimas gracias por esa sub Ya cuatro mesesotes Gracias Manejarse eso A todos ahorramos Pero eso Estigma Los Jordans no cuestan 300 pesos Y ahí Ahí va el golpe Se quedaron fuera del gallo Como los cocos Y las ramas Ya sé El Red Bull No se quedó mi camarada Un campeón de verdad Por el título Da cara Sabes que te caga A ti Los Jordans no valen 300 Pero los Panaxi Si los Panaxi Si los Panaxi Ahora que tenemos tu perspectiva Nos cuentas que barra Ibas a tirar Antes que Garza Te interrumpiera A la verga No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que iba a tirar La verdad No me acuerdo Que iba a tirar Pero Este No mames Se pasó Se pasó De verga No me acuerdo Cuando yo escuché eso en vivo Si me quedé acá Pinche perro loco Si lo entiendes cabrón Porque los Panaxi Según recuerdo No, no, no Está 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 verga Está verga O sea Están verga los Panam No digo que no Pero estuvo bueno el vergazo No es nada que usar Panam Panam es una marca mexicana Hay que apoyar Si los Panam Si lo entiendes cabrón No me pagaron Por decir esto Según recuerdo También te dio COVID No es cierto No es así Lástima Pero para ayudarte No lo hice por ti Claro que no me ayudaste Porque yo Si tenía dinero Porque yo Si era un master Se le responde Este gordo Porque yo No era como tu flow Yo si tenía un fondo Yo si tenía un fondo Pero no me aseguro Eso está al revés ¿No? Yo no era como tu flow Yo si tenía un fondo O sea que mi flow No tiene fondo O lo entendí mal A ver Yo no era como tu flow Yo si tenía un fondo Yo si tenía un fondo Pues eso está bien ¿No? Si mi flow No conoce el fondo Pues está chido ¿No? Creo No pero no me aseguras Ni tenías COVID Piche pedazo de basura Te falta el aire Desde que eras una criatura A ti tu ex Te dejó con la calentura Ahí admito que dije ex Porque no quería decir A ti tu novia O sea no quería decir A ti tu novia Porque pues A la novia de Johnny La conozco Y no dije novia Pero el ojete Después dijo novia Y dije Ahora le va Culero Ahora le va Está bien Ya está Te quieres poner a ese nivel Pues vienen los vergasos Hijo de tu perra Madre Fondo pero no me aseguras Esa me gustó como la armé Si lo soy sincero Era como tu flow Yo si tenía un fondo Yo si tenía un fondo Pero no me aseguras Ni tenías COVID Piche pedazo de basura Te falta el aire Desde que eras una criatura A ti tu ex Te dejó con la calentura Yo entiendo mi flow Impresiona Una foto con mi camarada Una foto con mi bolsa Ya me gané mi entrada Me tomé la foto En esta esfera Para demostrarles Soy el mejor de la escena No sé por qué De Dominic todavía esperan Si yo soy la versión De lo que ellos querían Que fueras K-Lo, K-C-O Lo nota Claro que lo noto Y muy bien Me siento como Saturnino Pues soy el rey Y este Que pasa bien Pues Solo es un niño Güey No es un niño Güey Yo rapeo así Esa nena ¿Qué es lo que dice? Está malparida Habla de raga español Y se la respondo enseguida Yo vine por barras nutritivas Yo vine por bife Y me trajeron Pura ternera podrida Pero estás hablando Estás rapeando Como un bobo Porque no me dirás Puto Como lo hacen todos Yo soy como el sato Dentro de este globo Bienvenido a mi odisea En el lodo Y yo soy un violinista En el tejado A punto de reventar Este hermano De la vieja escuela En la nueva representando O se hace Yo soy la crema Rapeando No me ganarías Yo te contagie el COVID Porque te abolle la corona Ey Pero ey ¿Qué habla este vato? Tú tenías COVID Eso dijiste hace rato Pero qué pedo con el formato Con razón Tenía COVID Y no salió de los cuartos Cállate los chico Aquí Qué pedo con el esquipe Porque yo tengo el yo Soy el campeón del free A tu novia Así le dicen el COVID Ya se chingó A medio país Ya se chingó Esa estuvo buena Pero qué pedo Pendejo Te crees bien verga Te crees bien verga Pendejo Te creas bien Por favor Tú no tienes esa gloria Solo te inflaron de más Y esa es otra historia Hijo de puta Entiende No es tocar la gloria Una buena batalla No es tener la trayectoria Eso ya lo sé Por eso es que lo controlo Le voy a ganar Voy a asesinar al lobo Tiene mucha razón Que me inflaron todos Y por esa razón Estoy dominando el globo Eso dominando el globo No lo creo yo aquí No sabes nada de raga En lo absoluto Tanto que si les digo Sashke Solo piensan en Naruto Pero si vas a rapear Hacelo con mucha calma Porque soy el responsable De que hoy se muera tu alma La de Sashke estuvo chida Para los que no sepan Quien es Sashke Es un rapero de España Pónganse verga Amo a falsa alarma Habla de la capital Este homicida Y estos son pimienta Recién molida Tú eres de Fuma Y tienes un patrocinio Si te mandan un chingo Porque siempre usas los mismos Los mismos porque lo vuelven Una excelencia Y con esa vestimenta Solo hace acto de presencia Como Newton Ya acabamos con potencia Y ahora como Valdor Vamos por la circunferencia Ok, entendí Ya la acabo de captar Solo ser cuerpo Eso es la verdad Soy KCO Versión narco Te parto mitad y mitad Tú eres KCO De eso todos se acuerdan Quieres tirar beef Y rapeas pura mierda Yo sé Que te voy a matar Sobre este instrumental Porque le pego bueno Yo soy el terreno De esto que nunca vas a dominar Que si eres KCO Y tienes mitad y mitad Vine al inhalar tus líneas Pura droga Sin cortar En serio Este está muy jodido Antes era conocido Por dobles sentidos Pero ahora tira Lo típico Es como violadores Ya perdió lo lírico Ya perdió lo lírico Esa de todas las de GCO Y violadores Se me hizo la más verga O sea De todo ese rap Porque la verdad Lo de mitad y mitad Y lo de pura droga Sin cortar Mío También se me hizo así Como medio X Pero ese sí me gustó Típico pero no retrocede Efecto es lo que dijo Eso es glorioso Es el efecto Dominique Con la constancia de gozo Con la constancia de gozo ¿Cuál es esa? A ver, díganmela Porque yo tengo más constancia Y si quieres Ir a las rimas Pero qué me vas a decir Dice que es mejor Pero si en Red Bull Se fue primero que yo Sí Eso está bien Yo lo noto Por un tono Este le azoto Así es como comporto Se acabó Ah, eso no lo había entendido Wey Yo lo noto Por un tono Este le azoto Así es como comporto Se acabó Eras Dios Ya te dejé Sin demoto Buena, buena, buena Buena, buena ¿Cómo le ves a esta maldita cagada? Porque viniste por todo Pero no llenaste nada Que vine por todo Pero yo no llené nada Pero si no decí que No entendí esa Es que dice Por un tongo Este le azoto O sea O sea Le azoto De pegarle Y le azoto A soto Que soto le ganó Bueno Soto perdió contra Dominic Y la banda estaba diciendo Como que era de soto Ese es la doble El doble juego ahí Que sea mirando a la cara Yo una Red Bull No gané camarada Pero esto vale más Que tu nacional robada Nacional robada Estás usando a Justo Como recurso Aquí no llores Aquí estamos en contra No me pusieron esa respuesta Que pedo mi Rap Bullying Porque me odias Abuso de los menores No sé Que le van a ganar A los jamás No sé Que voy a joder Por eso en la instrumental En contra del abuso De los menores Johnny Beltrán Eso díselo a Zayna Y pide perdón A su mamá A mí me vale verga Vale Esa rima Se me hizo De las más X Que solté en el día Y rompió todo Ahora ya no manejas Apple No se te nota la manzana No se me nota la manzana Pero yo como Hidalgo Le doy dolores en la campana Así se contesta a pana Una como uno Sin fronteras Como playas en Tijuana Yo sí doy la campana Porque doy el grito Tú dices que tus zapatos Están chicos Entonces Yo me siento como el Zipo Porque esta noche Colgaste los tenis En el micro Colgué los tenis En el micro Antes eres bueno Hoy eres igual Que a Javi Noble Todos están creciendo Por su desarrollo Ahora son gallos Los que ayer fueron pollos Si todos crecemos Por el desarrollo Y lógico Que un estigma No pueda salir del hoyo Pero saben ustedes Que soy un buen rapero Eso estuvo verga Cuando no está contigo Joyker te cambia Parece que el pingüino No entendió la monogamia El pingüino se aterra Cuando asesino llega Ya los destierra Esto No había entendido Esa de Raptor No había escuchado Que había mencionado Joyker Y dije ¿Qué? Pero ya ya Pues avatar Hijo de perra Te voy a dejar azul Y conectado Con la tierra Con una rima Mi rival Se desploma Y cómo no Si me gano Un diploma José José Me hizo parte De mi idioma Es un pingüino Y una garza Que es un gavilán Y paloma Un gavilán Y paloma Y yo de chino No te tiro ¿Qué sucede? Que solo son xenófobos Pero con quien quieren Así es que Conso sí confía El Majestic Sabe que les deja en agonía Tiene habilidad Que sí es mía Si es un chino Es porque hoy Se le está cayendo el día Le está cayendo el día Toda la semana Miren el nivel De estas personas Es como si el Real Madrid Se reforzara Con el Barcelona Así es Te ponen con este carnal Y cómo no En la batalla Los vamos a aniquilar Asesino contra Rafter ¿Quién lo fue a pensar? Esta vez fue Rugal ¿Quién eligió a Rugal? ¡Oh! El Rugal es Calmado, mierder Calmado Sí, 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 sí O sea Bro, bro, bro Bro, bro Bro, bro No te creas Te quiero ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue de esa manera? Con ese rapero Te va a ganar cualquiera Con esa pareja Te vas a ir para afuera Te servía más Cuando lo traías en la playera Se acabó Facts, 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 facts Ahora es cierto Se acabó Se acabó Se se rampea cabrón Tanto que domino el cosmos Uff Yo me siento como Cosmo Uff Yo me muevo como un Osmo Relax, tú tecnos Pum, pum Gonzo, Gonzo Johnson, Johnson De forma ruda De que me ganan, juro No hay manera alguna Que se me cae el día No pone la cosa ruda Saben que le pasa un Saiyajin Cuando se acerca la luna Uff Son promesas Claro que sí Pero son promesas Hechas por el PRI Son promesas Hechas por el PRI Este loco Son promesas Y eso lo noto Son promesas presidenciales Estos malditos locos Solo saben mentir Para obtener unos votos Asesino Me ibas a matar Pero es al polo norte Y tú eres un glacial No tienes el mismo nivel Que años atrás Última Rimas infravaloradas A mí me gustó un chingo esa, güey La escuché después del evento Y dije A Chile, a Chile De las que más me gustó Putos Asesino Me ibas a matar Pero es al polo norte Y tú eres un glacial No tienes el mismo nivel Que años atrás Última Mala suerte para ti Yo sé que lo asesino Pero bueno Que quieres padrino No puedes con un pingüino Cuando al fronco No le falta tino Se acabó X Esa de Chile la dije Porque ya no sabía Qué verga decir Ya estaba muerto mentalmente Vean cómo rapea Ya basta Todavía que nos tiran Las básicas No van a la canasta Yo no se lo entiendo Su despensa está vacía Pero yo soy buen pedo Puedes comer de la mía Estoy comiendo de la tuya Dentro de cada evento Comiendo su despensa Ganando el enfrentamiento Es una despensa mexicana Dentro del evento Porque siempre necesita Del chile adentro Es que él Bueno Podría ser el favorito Hola Qué pedo Qué pedí Dentro de su ciudad Hoy comeremos carne de perro De mejor calidad Hey Será mejor que no se haga Esas pajas Es que eres bueno Y él te quita Qué pedo Mi Gonzo Cada quien se hace Las pajas como quiere Pinche opresor De mierda Ahora resulta Que nada más Porque tú no quieres No me voy a hacer Así las pajas Será mejor que no se haga Esas pajas Es que eres bueno Y él te quita La ventaja Por eso se me va De baja Tus ojos son como La costeña Porque tú también Te rajas El rater es un psicópata Se los dije de niño Lleva toda la vida Queriendo ser asesino Chang tiene un rato aquí Nada más Puede estar en este escenario Con Rugal cualquiera Se siente un gran adversario Esa es la realidad Te la digo con vocabulario Porque te faltan cartas Para poder ganar en solitario Eso estuvo No la había escuchado Te faltan cartas Para ganar en solitario Eso estuvo Esa es la realidad Te la digo con vocabulario Porque te faltan cartas Para poder ganar en solitario Eso es muy duro Eso es muy duro Que con una rima Nos va a ganar Arriba de la tarima Chang ya ha viajado Por Colombia y Argentina Pero la puerta de su casa Sigue siendo una cortina Claro que sí Yo no quiero ser asesino Ese güey es mi maestro Splinter la tortuga Está haciendo todo lo correcto Es el correcto camarada Cuando llego siempre doy la cachetada Me robo tu rebanada Cuando llego te convierto en empanada Vas a quedar preparada Porque quedo con el granada detonada Este pendejo me dice Que me parezco a Quesada Tú eres como él Porque hablas mucho en las redes Y de frente no haces nada Así es Tú no ganaste cuando yo empecé Solo fue bueno porque no había público Y solo lo vieron por la PC Por eso cuando Eh que pedo Mau No mientas güey Cuando yo empecé Y tú estabas en el club Cuidado Cuidado Cuando te miré Yo me decepcioné Rapeaste todo mierda Ya vieron Hubiera ganado RC Como me quedé con ganas De contestar esa perra rima Pero el siguiente round Era con pinches conceptos güey Eso estuvo verguísima Al chile no pude contestar nada a eso Porque pues es verdad Tu talento fue nacer antes Y lo hizo por cesárea Yo lo hice por cesárea No tiene sentido Claro que si maniga Porque me tiene aburrido Yo lo hice por cesárea Sobre cada instrumental Porque soy tan pesado Que no cabía en un parto normal Yo tampoco cabía Pero hermano ¿Qué quisieras? ¿Quieres que te tire Desde la parte trasera? Tu madre trabaja de enfermera No le quito el cordón umbilical Para que no se le perdiera Para que no se le perdiera ¿Qué poco lo es? Porque yo por eso Deje hasta mis estudios Pero no por eso Mi apellido se lo entusio Yo soy el apellido Ya maldito malparido A mí me abandonaron Y aún yo he crecido Soy el tarzán del sonido Porque me dejaron solo Y ahora los simios Están conmigo Están contigo Sí, pero son los simios Y ya Que perdieras a tu mamá Y tu papá Y yo te voy a dar El cariño Que nadie te da A mí nadie me da cariño Puto incompetente Perdi a mi mamá Y también un pariente No entiendes de los huchijas Maldito incompetente Perder un ser querido Solo te vuelve más fuerte Solo te vuelve más fuerte Te ayuda Naruto, pavos El departamento de salchichonería Tiene ustedes para ti La grande mercancía ¿Tiene ustedes para ti? Sí que ya saben Y ya lo sabían Que tenemos dos por uno De raperos en este día Pero yo le voy a joder A este morrillo Que lo parto Pero eso es demasiado sencillo Ahora te los palabras Asesino A él la cagué Dije los palabras Pero estaba muy verga Digo, igual me gustó Pero estaba muy verga Tenemos dos por uno De raperos en este día Pero yo le voy a joder A este morrillo Que lo parto Pero eso es demasiado sencillo Ahora te los palabras Asesino Que cuando llegue Más lejos que ustedes Van a hacerme el pasillo Más lejos que nosotros Más lejos que nosotros No seas cabrón Adiós Si ya quiero ver Cómo te pesa ese cinturón Se trata del ahorro fanfarón Y tú ahorrate el oxígeno Pa' cuando llegue la presión Estuvo bien verga Estuvo bien verga La del oxígeno Y la presión Eso estuvo chido El chaga estuvo muy bien Todo el día Eso es DJ de las improvisaciones Yo pongo mis bolas En todos los patrones Le pongo una cruz Y los mando a tus panciones Después de perder K-Row No ten cabrones Si te voy a amarrar Con un maldito A ver Eso es DJ Eso es DJ de las improvisaciones Yo pongo mis bolas En todos los patrones Le pongo una cruz Y los mando a tus panciones Después de perder K-Row No ten cabrones Si te voy a amarrar Con un maldito alambre A ti voy a hacer Que te lluevas Estoy muy pendejo No entendí O sea me imagino Que K-Row No te encabrones Pero No sé Me quedé pensando Si alguien mal entendió Me dice Ah es un juego de mesa Ah va 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 Ya 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 Ahora Vale yo sabía Ya está Ya putazo putazo Artes marciales Te meto al octágono Que buen beat Te lo juro que cojamos Todo el meteorito Hoy somos equipo Y somos los favoritos Es el rookie del año Con la figura del equipo No hay rango en el compás Para esta área Y que sería de estos raperos Sin figuras literarias Su nivel Buena 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 Juego con el sol Como Mario en el cubo De agua fría Yo les aviento el cubo La tinta está en tu cara Ahora me siento el cubo Ahora te siente el cubo Ojo armando la del cubo La del cubo Cubo Yo lo levo al cubo Sin figuras literarias Se aventó Se aventó un Roma Su nivel Yo lo levo al cubo Juego con el sol Como Mario en el cubo De agua fría Yo les aviento el cubo La tinta está en tu cara Ahora me siento el cubo Ahora te siente el cubo Buena buena perro Este fue el tinta GoGlevel Si lo llevaran ustedes Mírenlo nada más Mírenlo nada más Este rapero Hay un juego de mesa Que se llama Noten cabrones Que es un tablero Con forma de cruz Y se juega con pelotas Por eso dice Lo de la cruz Y las bolas Vale, vale, vale Perfecto Muchísimas gracias Debería quedarse hasta atrás Miren lo que me gane jamás Y mírenlo Así se mira Mamalucha Sin el disfraz Ese pinche bullying No ves si no es lo que eres Te quieren por lo que eras Sí, por lo que eras Motherfucking Mírenle la cara Se parece a la novia de Chucky Este juguete Es basura como Forky Y tú te peinaste Como la novia de Porky Yo no tengo doble Como Jackie Chank No se enojen En seguidores de Dominique Pobre Mau O sea, bueno No pobre Mau Pero siempre que entraba Mau Siempre le cagaba el palo Y la rima ni era para él Siempre le decía algo como Quítate la verga Asesino Asesino No estén chingando Perdón Mau Te quiero Dijo como 20 veces cubo O sea, sí Pero el uso de la palabra cubo Es diferente Es por eso que Es un buen recurso 3, 2, 1 Asesino Raptor Sin duda Ganaron muy bien Muy justo La verdad Hicieron muy bien las cosas Los dos Se complementaron Bastante bien Ojo Aquí salgo Y acá también Un grande Rap Bulling Muchísimas gracias Por este video Fue un gran evento La verdad Avatar Muy bien producido Sus erroresitos Estuvo Como todos los eventos Probablemente Que van siendo nuevos Pero nada Que no se pueda mejorar Y nada Que haya dejado Las cosas Muy, muy, muy Muy mal paradas Al contrario Estuvo muy bien Estuvo muy chingón Me gustó el evento Este Siento que si hubiéramos ido Con un poquito más Este De De fuerza Garcita y yo Hubiéramos llegado A lo mejor más lejos Pero Creo que lo hicimos Bastante bien Creo que le dimos Hasta donde nos alcanzó Y ya llegará el momento En el que Garcita y yo Lleguemos enteros Para partir madres Y campeones Baby Y se viene la revancha Que pedo Mi mao y mi rap A la verga Muchísimas gracias A Rap Bulling Por este video Un gran recopilatorio Como siempre Las grandes rimas De Avatar Freestyle Seguimos Thank you very much